Hipocresía, mi sonrisa, escondo el llanto, mi cuerpo a toda la pitufina y perdón el gemelito de la salsa, perdón gemelo, estoy sufriendo, hasta los tres asesinos de audibix.com Un destino, no, 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 no. Hoy al verte, comprendí que solo a ti te quiero tanto Te quedé indiferente, si al lado de él Es el chester de Tecama que esta noche Los gatos de la asociación y se palacran Te amo más que Hipocresía, mi sonrisa donde estando el llanto Al rato estamos en el Peñol de los Baños, todo gratis Paveré y Pablo Estelares de la Salsa Más amigas, mi sonrisa donde estando el peñol de los Baños, todo gratis, 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 todo gratis. Más amigas, mi sonrisa donde estando el peñol de los Baños, todo gratis, todo gratis, todo gratis. Más amigas, mi sonrisa donde estando el peñol de los Baños, todo gratis, todo gratis, todo gratis, todo gratis, todo gratis. Más amigas, mi sonrisa donde estando el peñol de los Baños, todo gratis, 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 todo gratis. Más amigas, mi sonrisa donde estando el peñol de los Baños, todo gratis, todo gratis, todo gratis. Más amigas, mi sonrisa donde estando el peñol de los Baños, todo gratis, todo gratis, todo gratis, todo gratis, todo gratis. Más amigas, mi sonrisa donde estando el peñol de los Baños, todo gratis, todo gratis. de Plaza Aragón, con salud especiales de aquí, la familia Mister Gazú